Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay directo de Dead Rising 3 Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, que ya sabéis que salvamos a nuestros compañeros Y ahora los intentamos liberar de esta zona protegida por los SWAT que sabéis que son el enemigo De tal forma que vamos a intentar matarlos lo antes posible, aunque no tengo armas Y la única forma... Uuuuui Cogemos esto y me voy de aquí, estoy a punto de morir Vale, comemos pizza, de prisa Una pizza que nos viene muy bien Y ahora ya tenemos pues una metralleta que nos servirá para disparar a unos bidones Que había por aquí, pero que ahora ya evidentemente pues no veo porque va hasta aquí ¡Noooo! ¡Dios chaval! Vale, cuidadito, que esa zona es complicada porque los SWAT estos son bastante difíciles de matar Y además que aguantan dos mil disparos Vale, ahí estamos, aquel explota Aunque sigue vivo, pero bueno Por lo menos, algo es algo Lo curioso es que voy vestido de SWAT Y se supone que yendo de SWAT Esto no tengo muy claro que dispara En el vídeo anterior Es como que les deja atontados ¡Oh, mira, me han matado a uno! Pues igual con esto pueden matar a la gente Aunque no tengo muy claro Es como hielo, ¿no? Sí, es como hielo Pero si le das impacto, pues, les matas Fusil Y continuemos ¡Oh, mira! Bebida Nunca está de más Y volvemos a coger el fusil ¡Oh, si aquí tienen un montón de comida y armas! Bueno, si alguien hace esta parte Pues que sepa que las casetas estas Militares, pues, tiene varias cosas para... ¡Oh, mira la furgoneta! ¡Ostras, Pedrín! Vale Y ahora, había otro soldado aquí ¡Oh, chaval! ¿Qué te pasa? ¡Ostras, Pedrín! Vale Y ahora tenemos que irnos a esa furgoneta Abrimos la puerta Una tarjeta o algo Y hay un enemigo Muy malo, muy malo Que es aquel de allí Y ese enemigo Es como un enemigo jefe Es un mini jefe Un miniboss ¡Wow, wow, 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 wow! Vale, te disparo con mi cosa extraña Es como una especie de... No sé, es que no sabría que... ¡Oh! Como que le congelas, ¿no? Se queda congelado Te congelo Te congelo Pero apenas le quito Cosas con esto Si le doy, sí que le quito uno de daño Nada, nada Vale, poco a poco Tranquilo Ah, vale Y cuando hago esto Se queda congelado Y no puede dispararme Pero sí tirarme granadas Vale, le damos Le damos Le damos ¡Yii! ¡Ostras! ¡Wow! 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 ¡Que te tiro mi fuego! ¡Wow! ¡Wow! Espera, espera, espera ¡Toma! Ahí estamos Así Así es como se matan a los enemigos Vale, cogemos la tarjeta Y continuamos Venga, tenemos que abrir la puerta Oye, ¿este arma será un arma especial o algo? ¿Verdad que tenía este arma? No, es una metralleta sin más Vale, pues Activamos La tarjeta Y abrimos la puerta ¿Ahora qué pasará? No lo sé ¿Y vosotros? Yo tampoco, Vegetta De acuerdo Lo veremos a continuación ¡Fuera! ¡Ven aquí! ¡No he terminado contigo! ¡Mierda! Debería darte una paliza Pero supongo que te debo Vuelta al trabajo ¡Vamos! ¡Espera! Debo echar combustible al avión Y avisar a mi amigo Lo están buscando No creo que busquen solo a tu amigo ¡Qué demonios! ¿Por qué? No lo sé, amigo Tienes que hablarme claro ¿De qué va todo esto? Te lo juro, Red No lo sé Altamente peligroso Y una mierda Nos vemos en el avión Está en la nave En los muelles Buscaré a Annie Y al resto Nos vemos después En el karaoke de Sunset Hines ¿Vale? ¿Y el combustible? En el Central Storage En la autopista Bajo el puente Aparcado dentro Espacio Bueno, se ha guardado la partida Supuestamente Nos están buscando Especialmente a nosotros Por algún motivo Que desconocemos De hecho Nuestro personaje En ningún momento Le han explicado O nos han explicado En el juego Por qué tenemos en el cuello El número 12 tatuado Que doy por hecho Que igual es algún tipo De número de serie Por algún experimento O algo que han hecho Contra Contra la epidemia zombie Pero la verdad Que tampoco está muy claro Así que son Meras suposiciones mías Vale Pues avanzamos Hacia el objetivo principal Porque de momento No me han llamado al móvil Cosa que me parece curiosa Y no me han encargado Ni una misión secundaria Así que continuamos Con las principales Cosa que me alegra Por un lado Y por otro pues En fin Igual estamos llegando Al final del juego O tiene pinta De que más o menos Estamos en las Parte final Entre comillas Voy a intentar colarme He visto aquí Un almacén Por el cual igual Me puedo meter ¡Oh! Que hay un coche Es un coche de la funeraria Bueno pues Cogemos el coche de la funeraria ¡Ah! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! Vale Vamos a ir por allí Eh... Espérate Si yo me meto por aquí No voy a ningún lado Necesito un coche Y salir escopetado Vale Cogemos el coche Vamos hacia la izquierda ¡Epa! Y vamos hacia... No! De frente Y luego a la izquierda Vamos en el coche de la funeraria Tranquilo LeMond Tranquilamente Prisa Sí, por allí Por allí Por allí Todo va bien Todo va bien Por aquí A la derecha Supuestamente Y por aquí Si que es la zona Imagino Mira Llamada de entrante Ya tardaba Ya tardaba en aparecer Una misión secundaria A ver Vale Pues hay Pues hay Un tipo No Hay un tipo duro En la comisaría Nos han contado Ahora mismo Y estamos yendo Justo en dirección Contraria a la comisaría Y a cualquier sitio Así que Damos media vuelta Y por allí Voy bien Ahora Bueno Pues se supone Que es por aquí Por aquí Llegaríamos a la comisaría Y a la misión principal Me están atacando Tropecientos zombies No sé si debe ser Que este coche Les atrae más Por ser de la funeraria Y dicen Yo quiero que me Intineren o cualquier cosa Y digo Chaval Si me están subiendo aquí Tiento y la madre Este coche es lento Este coche es lento Mira Ahí estoy viendo El objetivo secundario Que tenemos que ir a la comisaría Hay que investigar la comisaría No sé que tendremos que hacer allí La verdad Pero bueno Vamos a echar un vistacillo Sabéis que habitualmente Pues como siempre digo Me gusta completar las secundarias ¡Una moto! Porque lo veo más interesante Casi que muchas veces La principal Cogemos la moto Y nos vamos Soy el tipo más duro de la ciudad Aquí veo ¡Uf! ¡Oh lo que he visto ahí! Marcha atrás Y ahora ¡Oh yeah! ¡Muy bien! ¡No porquería salto! ¡Vale! ¡Uy va! ¡Vaya por Dios! Ok Ese golpe ha sido Algo totalmente imprevisto ¡Ugh! Y la moto pasa Cogemos la moto Y continuamos nuestro camino Mira un Lamborghini ¡Ah! Pero paso ¡Ah mira! Estoy yendo por las vías del tren Nunca había venido por aquí Hay una persona ahí abajo Que supuestamente La deberíamos salvar Pero es que Aparecen en sitios que Simplemente con pasar por encima Ya se te activa La parte de abajo Y dan por hecho Que yo puedo llegar ahí En dos segundos Cosa que lo dudo A no ser Que haga así Ya se nos murió En el anterior gameplay Uno de esos supuestos Supervivientes que hay Digo supuestos Ya ha muerto Ya la chiquilla ha muerto Digo supuestos Porque Porque es que No son supervivientes Que luego te puedas quedar O tener en el tablón De supervivientes Porque no te aparecen ahí Así que No tiene mucho sentido No voy a ir aquí Que estoy yendo a la misión principal Sino que antes Me voy a pasar por la secundaria Que está allí a la derecha Así que salimos por esta Zona Yo es que ya me conozco la ciudad Como la palma de mi mano Más o menos Vale Por aquí a la derecha Guau chaval Tengo una Harley Va a estallar Ya no tengo una Harley Llamada entrante Otra llamadita más Ostras 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 Vale Pues al parecer Hay otra misión secundaria nueva Una Sería La de investigar la comisaría Y otra Al parecer Un cocinero loco Cocinero loco Diré Vegetta no ha ponido nada de loco Ya pero Sabes Yo ya socio que está loco ¿Por qué? Porque Pues yo que sé Leches La socio y punto Venga Estamos aquí Me preguntéis Que me vuelvo muy loco A ciento y pico metros Por aquí vamos mal Uy Uy ese Que se ha caído encima No sé si habéis visto Que hay un zombie Que se ha caído encima De otro zombie Y le ha hecho daño Al primer zombie Cuantas veces Usa la palabra zombie Es para explicarme Bien Que me entendáis De forma adecuada Por aquí Oh mira Tengo una Zona De guardar partida Que de hecho La vamos a aprovechar Para que no nos cargue Ahí atrás Por si las moscas Guardamos partida Perfecto Se ha guardado la partida Y ahora Vamos a ir a esta misión Que sí Que sí Que guau Yo también te quiero Que está A cien metros Por aquí a la izquierda Pero es que Andar aquí cien metros Es como Vamos Hacer dos mil kilómetros Oh, oh, oh Puedo ir de smoking De nuevo Me gusta el smoking Pero no quiero ir de smoking Hoy Hoy me siento más Swat Oh Vete por ahí Ay Dios chaval Son muy No, no Que me matan Me matan estos Me matan estos Ostras, ostras, ostras Vale Bajamos por aquí Comida, comida, comida Vale Comemos un poco Wow, wow, wow Ostras Que se han tirado No te tires No te tires Bueno Se están tirando todos Por Los cristales No os tiréis Por mí no lo hagáis Por mí No hace falta Que os tiréis Que no No es necesario Mira como se Uy, batú Uy, venga, venga Están lloviendo zombies It's raining zombies Aleluya Vale Y ahora Aquí 72 metros Acordado del Lamborghini Que está, vamos Porque a veces Se hizo un Lamborghini También Bien También Punto Vete de aquí Hermosa Hermosa y cochambrosa Yo no la puedo controlar Que la detengan Es una mentirosa Malvada y peligrosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Supuestamente Esto está aquí abajo Y yo no sé Aparcamiento De la comisaría Los perdidos Vale Abrimos Perfecto Y Estamos en la comisaría Aquí pasa lo siguiente Y es que supuestamente Voy a comer Mientras os lo explico Es que supuestamente Tenemos que venir A una zona Que está Bajo la superficie Porque si no No me explico Que nos están diciendo Bueno Aquí ya estuvimos antes Con la policía Pechotes Mira un machete Estuvimos Antes Con la policía Pechotes Pero Oh 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 ¿Cómo se coge Este coche de policía? Oh 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 No sabía Que se podía coger Este coche de policía Atentos Ostras ¿Y cómo salgo Con este coche? No puedo salir Bueno Imagino que si lo cojo aquí Bueno Imagino que ya lo he cogido Y se me ha guardado En el inventario De vehículos Ojalá sea así Bueno El caso Comemos un momento Y vamos a continuar Pero yo os digo que La misión principal Me dice que está aquí Ahora lo vuelvo a enseñar Si queréis Pero No sé Exactamente Dónde Fijaos Acerco con el zoom Y me dice que está ahí Enfrente Ajá Bueno Vamos a intentar colarnos Por algún lado Porque Imagino que habrá Alguna entrada Que comunique justo Con la zona Donde quiero ir yo Que parece ser Que es por aquí Y igual Hay un poquito De suerte Si hay suerte Si hay suerte Leches Vale A ver ¿Qué te pasa compañero? Eh colega Yo puedo Tenemos problemas No puedo proteger Una mierda Si todo mi equipo Está bajo llave En la armería ¿Tiene llave? Si Hay una llave La tiene el cobarde Que se la ha llevado No le importa Nuestra ciudad La gente se está muriendo Joder Si no podemos entrar Quizá podamos encontrar Lo que buscas En otro lugar ¿Qué te serviría? Vale Me quedaré aquí De guardia Por si viene alguien Me vendrían bien Unas granadas Un arma corta Y un equipo De asalto Vale Tenemos que encontrar Una pistola Un escudo de antidisturbios Bueno chaval Vale Entonces Una granada Granada no tendré No El escudo de antidisturbios Tampoco tengo Tampoco ¡Uepa! ¿Una pistola he visto ahí? No Eh 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 Una pistola Una planta Bueno Imagino que con pistola Da igual Que sea una escopeta Imagino que Identifican como arma Tal vez Voy a ver si tiene Identificativo de arma Sé lo que me gusta Y me gusta tener Mi granada Mi pistola Y mi Vale Y no le puedo dar esto No No le puedo dar esto Esto Lo tiramos Bueno en fin La voy a llevar Bueno pues necesitamos Pistola Imagino que todo esto Estará en la comisaría Si no No tiene ningún sentido El Esta zona vaya Vale Que por aquí Nada Nada Necesito una granada Vale Aceite motor Botas varias Nada Tiene narices Que hemos encontrado siempre de todo Y como siempre digo Basta que busquemos algo Para que no Para que no aparezca Y seguramente en este propio vídeo En algún momento Me haya cruzado con Granadas Pero vamos Seguro No Lo siguiente Aquí el coche de policía Bueno pues lo que podemos hacer es Sencillamente Continuar con la otra misión Principal Secundaria E imagino que por el camino Bomba trampa láser Estas no son granadas E imagino que por el camino Encontraré Lo que busco Aunque el escudo antidisturbios Lo más lógico Es que esté por aquí Pero aquí no encuentro Ni escudo antidisturbios Ni nada De nada Ah mira Igual aquí No Chaqueta y pantalones militares Pues nada chicos Salimos O entramos a esta sala Que también es una opción Y No hay nada De nada De nada De nada De lo que yo Uy 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 Nada Esto es de policía Ahora chicos Continuamos Que no me mola un pelo esto Venga Fuera todo el mundo Fuera todo el mundo Bueno pues vamos a salir Y vamos a la siguiente misión secundaria Porque esta Tendremos tiempo de sobra Y la siguiente está En la otra zona de la ciudad Así que imagino Que al cruzar La calle Me dijo el barquero Que si yo quería Zapatilla o cuero Esto nada Nada Tanque de propano Bué Uy Bué Vete He leído granada Vámonos Una granada No dice Que tipo de granada Es Así que de momento ¿Dónde está este hombre? Hay leches Que Que Como odio La cámara Y no acordarme Por allí Le voy a entregar a este hombre De momento La granada esta Que ya tendríamos Una de las cosas quitadas Yo creo que lo más complicado Va a ser encontrar El escudo Antidisturbios Sí Porque Como no haya Es que por aquí No hay Toma Pero vamos a ver Que te estoy dando Te estoy dando una granada Vale Pues no le vale esta granada Tiene que ser una granada De verdad De Ay señor Por aquí ni nada No Pues continuemos Y aquí Vale Espérate Espérate Que por esta zona tal vez Ametralladora ligera Nada Doy por hecho Que esto no Subimos Y Aquí Hay Vale Escudo antidisturbios Esto sí Creo que esto le servirá Al duane este Vale 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 Empieza a cobrar sentido todo Lo más complicado Entre comillas Creo que sería esto Y lo hemos encontrado Vale Esto por un lado Y ahora tenemos que encontrar Una pistola Y una granada Y ya está Pistola y granada Con pistola y granada Ya me valdría Tarito tito 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 Si en algún momento veis que Tal vez Vosotros estáis visualizando el vídeo Y en algún momento decís Ostras hay una pistola Y yo no la he visto Tenéis que entender que también yo Uy va También yo estoy Estoy comentando el vídeo Y es más complicado el hecho De estar comentándolo Y fijándose En lo que sería una Eh Un comentario coherente Por así decirlo Y estar jugando a la vez Al juego Con fijarse en detalles Que tal vez Vosotros que lo estáis viendo Desde casa Pues es más sencillo El ver esos detallitos Que tal vez a mi se me pasan A veces Porque es evidente Que se me pueden pasar Aquí Esta zona fue increíble Que fue donde matamos A la policía Pechotes Aunque todo esto Estaba mucho más destruido Ahora ya está como mejor Aquí había granadas Y paro los cristales Porque estoy todo loco Aquí había granadas Pero ahora no Los encuentro Chaval No hay granadas No hay granadas Ni tampoco Hay pistolas A ver A ver Yo si fuese Dueño De una comisaría Habría hecho pistolas En la comisaría Porque Al menos En los típicos cajones Si habéis visto Las películas americanas Siempre en los cajones Pues Del policía Y Pues suele haber Pistolas Había un maniquí ahí Tumbados Ya me contarás tú Imagino que será para Primeros auxilios Bueno Pues ahora sí que no encuentro Ni una sola pistola Ni nada de nada Ni nada de nada No Tijeras Para el pelo Nada Bueno pues Continuamos con la misión Secundaria Segunda Y si encuentro algo Por el camino Bien Pero aquí no puedo salir No Pues nada Ay mira aquí hay una puerta Y no puedo salir Su madre A dar toda la vuelta A dar toda la vuelta Ué Un momento Granada cenadora Esto hemos dicho Que no le vale al tío Pues nada Me la llevo Pero yo sé que no te vale Pero igual la podemos usar Para algún enemigo O lo que sea Que de momento No lo creo Pero bueno Por intentarlo Que no quede Aquí está el tío Con su escudo Ah ya no tiene escudo puesto Bueno pues ya va sin escudo Venga Vámonos Vámonos Estamos Hombre Compañero Gracias Nos deja pasar Y ahora nosotros Nos vamos a ir A otro país No te vayas mi amor No te vayas de aquí Te encontraré De aquí De aquí al manicomio Me van a llevar Un día Me van a llevar Al manicomio Mira donde hay escudos Antidisturbios Sabes Ya te lo buscaba Digo Lo más complicado Yo no sé Los escudos antidisturbios Pues aparecen Como tal Y otra pistola más Pero tampoco No tiene pistola No tiene pistola Oh ¿Esta granada qué es? La mía La cegadora Nada Nada Pues por aquí A ver si hay algo No 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 La pistolita Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Intentar ir a la izquierda Hacia nuestro otro destino Porque Pistola Y la granada Pistolas y granadas Pues a ver Donde encuentro yo eso No vamos ¿Estoy yendo bien? Sí Estoy yendo bien Por aquí Vale Pasamos por esta zona Bueno pues Con un poco de suerte En el otro sitio Encontraremos O la pistola O en su defecto La granada O por el contrario No encontraremos nada Que también es Probable Que nos pase Porque es ley de vida Pasamos Perfecto Perfecto ¿Eh? ¿Qué os apareció esa vuelta? Nada Esto Invita a la casa Vamos Vamos a ir Para aquella zona Uah Uah Me llaman El conductor de primera Vale Estamos a 200 metros Atrapezamos Los zombies Por aquí Por allá Ajeta te va a encontrar Yo me bajo Yo me voy Está allá Está allá Venga Explota el coche Explota Explota Me explota Subimos al coche Subimos aquí Y aquí Nos cargamos a estos A base de palos Porque yo tengo las pistolas Solo para dar con la culata No penséis que iban a estar las palas Ni mucho menos Por lo caras que están Pasamos por aquí Todo esto Madre mía Es que como si fuese El patio de mi casa Que es particular Cuando se llueve Cuando llueve se moja Cuando se llueve ¿Sabes? Como los demás Agachate Y vuélvete a agachar Que los acachaditos Nos saben cantar No me acuerdo con la canción Uy, a 100 metros Pues para eso cojo la moto Para eso cojo mi moto Aquí es donde encontramos La moto moradita Si no me equivoco Vale Vale por aquí Vale por acá Y estamos Justo aquí Ala Vale Se quita el indicador ese Tenemos que ir a la zona azul Voy a intentar meterme No obstante Aquí Con la moto Que yo soy muy chulo Y voy a ver si Con un poco de suerte Hay granadas Que lo dudo Pero Yo que se Por buscar que no quede No veo granadas No veo granadas No Veo Granadas Pues nada Cruzamos el sitio este Y por aquí Vamos A 10 metros A la misión secundaria Hablamos con este hombre Mientras habla Nosotros luchamos Estoy callado Por si queréis escuchar las voces Aunque Se escucha muy bajita Vale Bueno A ver que Que nos encarga Ahora Vale Habla con George 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 de la jungla Vale 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 Valtamos a todos Bueno Al parecer Nos está encargando Que encontremos Mira como De lo este Que viene conmigo Lleva a Jorge a la cocina ¿A que cocina? Y Ah vale A esta cocina Vale Ahí Tenemos que llegar A Jorge Jorge Sube Sube Jorge Sube Jorge Sube 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 hijo mío Vámonos A la cocina de Jorge Jorge el curioso Jorge el travieso Oh Fuegos artificiales Aquí igual hay granadas Dios Dios La que se va a liar ahí Atentos Si Oh 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 No te explota Que bonito Ahora Continuamos Venga Pensaba que iba a ser Mucho más espectacular Pero bueno Ahí me ha quedado la cosa Aquí está La cocina De Jorge Pírate por ahí Vale Muy bien Jorge Además queremos Me ir a la cocina Directamente No he tenido Ni casalía Al exterior Vale Por aquí pasamos ¿Qué tal compañero? Vale Pues cogemos Si acaso Esto Vamos una de esta Cogemos esto Pim pam Pim pam Y ahora observa El maestro en acción Bueno Bueno Vamos a tomarnos esto Ya que nos lo ha preparado A ver Bueno No sé exactamente Que hace Pero vale Nos cargamos A estos Y a ver Hablamos ahora con él Vale Maldición Secundaria Completada Perfecto Misión Completada Ahora solo nos queda El tema Ostras Un pez de espada Ahora solo nos queda Ostras Perdón Perdón Uff Vale 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 Que ahora Va a venir conmigo No fastidia Jorge Bueno Tenemos que llevarle Un sitio seguro Vamos a ver Y algún sitio seguro Cercano Cercano entre comillas Está aquí a tomar por saco Vale Jorge Sube Princeso Sube Pequeño Sube Vámonos Vete Por ahí Aquí Marcha atrás Marcha adelante Por aquí a la derecha Ten cuidado No te espantes Huepa 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 Atrás Adelante de nuevo Tranquilo que yo controlo Yo esto Voy Por la tienda de cohetes Juegos artificiales Llámalo Vete Venga Venga fuego Juegos artificiales Para todos A ver como se ven Ahí estamos Ahí estamos Todos los fuegos Ahí Ole Ole Y ahora nosotros Nos vamos a salvar A nuestro compañero Porque Le tenemos que dejar En una zona segura Que es esta casita De aquí ¿No? Vale Hay que subir Por el camión este Que me acuerdo perfectamente Sube uno por aquí Vamos Jorge Jorge Sube Sube mochuelo Sube mi amor Jorge cariño Mi cocinero Que es tan bonito Que es tan bonito Jorge 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 Sube aquí Yo te parto La crisma Vale Y Tablón de supervivientes A ver si lo puedo Perfecto Vale Sin Jorge Mucho mejor Bueno chicos Bueno chicos Pues creo No se cuanto Llevaré de video La verdad Pero creo Que el capitulo De hoy Lo voy a finalizar Aquí Porque Lo que nos queda Y prefiero leer Los comentarios Es que me digáis Donde podría conseguir Munición Bueno no munición Granadas Y Y Y Y Y pistola Una pistola Normal Que es lo curioso Que Bueno igual Espera 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 Espérate un momento Igual Puedo hacer lo siguiente Y es Una pistola Ahí Estamos Y Cambio De esto Una Granada Bueno Pues hemos conseguido La pistola Y la granada De tal forma Chicos Que Ala Aquí vamos a finalizar El video No hace falta Que lo pongan En los comentarios Uy no Mochila Ya está todo hecho Así que Me voy a despedir Aquí por hoy Que creo que está Bastante bien Todo lo que hemos hecho En este capítulo Y en el siguiente episodio Lo que hacemos Si queréis Es Como se dice esto Es que Vamos a ver Si sigo con este capítulo Se va a alargar Muchísimo Y tampoco quiero eso Entonces Lo que hacemos es En el próximo episodio Cuando aparezcamos Le damos La granada Y la pistola A A Dwayne Y luego Lo que hacemos es Ir a la central Para Para completar Lo que sería La misión principal Del juego Y poquito más Aquí me despido por hoy Vamos a mejorar Lo único Para dejarlo hecho Que luego siempre me decís Es que nunca mejoras Voy a mejorarlo Para que lo veáis Vamos a mejorar Lo siguiente Tenemos 10 Cuerpo a cuerpo A distancia Mecánico Nada de esto Me gusta Me gusta La verdad Y prefiero Casi mejorar La vida Por ejemplo Si La vida Me gusta Mejorarla Prácticamente al máximo Y luego Lo que vamos a hacer También es mejorar El inventario 6 1, 2, 3 4, 3, 4, 5 4, 5 Perfecto Pues podemos llevar Otra cosa más Otra arma más En el inventario Cosa que nos va a venir Muy bien Fijaos Ahora probablemente Tengamos Otro hueco Que estéis viendo ahí Bueno pues Nuestro personaje Ya está a tope Así que Oh mira Si cojo clavos Si cojo Una maza ¿Puedo hacer Nada? Si Perfecto Cogemos esto Quitamos los clavos Cogemos la maza Y aquí chicos Con el martillazo de Thor Que esto se lo daba yo A la vecina Con todo mi cariño Me despido por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Que haya sido de vuestro agrado Como siempre digo Dios Si dais like Comentáis Si dais like Comentáis O compartáis Y se agradece Y cualquier sugerencia Pues siempre es bienvenida Espero que sigáis Apoyando la serie Y me alegra mucho Que sigáis viendo En mi canal Las series Me gustan Y Las iráis Dando Cariño Y amor Y esas cositas Que tan Feliz Me hacen Un besito Un saludo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao chao Mateo fuerte Johnny No Ven aquí Ven aquí Tú Ven aquí Tú Muerte 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 Vamos allá Vamos allá Mierda 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 Mierda